Mark chapter 11 verse 20, Marcos capítulo 11 versículo 20 Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dice, Maestro, he aquí la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice, Tener fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que digiere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creiere que será hecho lo que dice, lo que digiere le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que orando pidieres, creer que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuvieras orando y perdona si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos, os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Now in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has weathered the way. And so Jesus answered and said to them, Have faith in God. For assuredly I say to you, Whoever says to this mountain, Be removed and be cast into the sea, And does not doubt in his heart, But believe that those things he says will be done, He will have whatever he says. Therefore I say to you, Whatever things you ask when you pray, Believe that you receive them, And you will have them. And whenever you stand praying, If you have anything against anyone, Forgive him that your Father in heaven May also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, Neither will your Father in heaven Forgive your trespasses. We are very thankful, Father, for your word. Y para siempre estamos bien agradecidos por su palabra, Bendito Padre. Porque ha sido su palabra la que nos ha traído hasta este día, Eterno Dios Todopoderoso. Because it has been your word, dear God, That has brought us up to today, dear God. And we thank you that it is your word That has touched our hearts, That has touched our lives, And has brought transformation to each and every one of us. Y ha sido su palabra, Dios mío, Que ha tocado en nuestros corazones, Ha tocado en nuestra vida, Y ha traído transformación en cada uno de nosotros. De cierto, usted ha sido fiel con su palabra En la vida de cada uno de nosotros. And truly you have been faithful with your word In the lives of each and every one of us. You have and you will continue to fulfill That which you have purposed in each and every one of our lives. Usted lo ha hecho y seguirá cumpliendo Lo que usted ha propuesto En la vida de cada uno de nosotros. Le damos gracias por la fe que usted nos ha dado, Eterno Dios, Porque toda cosa buena viene de usted. And we thank you for the faith that you have given To somebody, God, Because all good things come from you. We thank you that you have transformed our hearts, Dear Father, Y le damos gracias que te ha transformado En nuestros corazones, Bendito Padre. Y que de cierto, Eterno Dios, Usted ha traído liberación Sobre nuestra vida. And truly, dear God, You have brought deliverance upon our lives. And today we stand in your presence once again. Y en este día estamos parados Adelante de su santa presencia Una vez más. Para escuchar lo que usted tiene Para cada uno de nosotros That we may hear That which you have reached In every one of us, Dear God. For it is your word That is a penetrating sword. Es su palabra Que es una espada penetrante, Dios mío. Que penetra hasta lo más profundo De nuestro corazón That will penetrate Into the deepest recesses Of our hearts. To bring to light, dear God, Those things that are not pleasing to you Para traer la luz, Bendito Padre, A aquellas cosas Que no le agradan a usted Pero también eterno Dios Para traer sanidad Y traer restauración En nuestra vida But also to bring peace To bring healing To bring restoration Upon our lives, dear God. And so I'm asking you Once again this morning, Holy Father, That you would touch our lives. Eso le ruego una vez más En esta mañana, Bendito Padre, Que tocase nuestras vidas. Cúmplase su propósito. Anímenos, avímenos, Restáurenos, Padre. Fulfill your purpose, dear God. Revive us, Encourage us, dear God. Awaken us, O Holy Father, That we may be able To continue to fulfill Your purpose in our lives. Que podamos continuamente Cumplir su propósito En nuestras vidas. Y eterno Dios, Atamos el ladrón Que se mete en estos lugares, Eterno Padre, Para robarnos de su palabra Y le echamos fuera De este lugar En el nombre de Jesucristo. And dear Father, We bind the thief That comes into these places In Jesus' mighty name And we cast them out. That he not rob us Of your word, dear God. And so I thank you For the peace That you give us. So le doy gracias Por la paz que usted nos da, Dios mío. Y desierto Por lo bueno Que usted sigue siendo Con cada uno de nosotros. And truly for your goodness Over the lives Of each and every one of us. Y por eso declaramos Una vez más eterno Dios Que tuyo es el reino Tuyo es el poder Y tuyo es la gloria Desde ahora y para siempre. And that's why we declare One more time, dear God That thine is the kingdom Thine is the power And thine is the glory Forever and ever. Hallelujah. Amen. And amen. And amen. Now I entitled this message Have faith in God. Y dente te lo este mensaje, hermanos Tener fe en Dios. Podemos conocer La palabra de Dios Pero verdaderamente Viene siendo Esa una indicación Que tenemos fe en Dios, hermanos. We may come to know The word of God We may know The word of God But is that an indication That we have faith In God Almighty? You see, we can recite All the scriptures We want to in this life Podemos recitar Todas las escrituras Que queramos en esta vida, hermanos But does it necessarily mean That we have faith In God Almighty Pero eso necesariamente Significa Que tenemos fe En el Dios Todopoderoso, hermanos. Y si teniendo fe Quiere dar a entender Que uno, hermano Va a creyer Aunque lo que esté viendo Con sus ojos Es una cosa imposible To have faith Will not be put to shame Because God will come through Porque Dios va a cumplir Su propósito, hermanos. We have to understand That we have not come To the point That we know everything There is to know About the Bible. Y nosotros tenemos Que llegar a esta conclusión, hermanos Que hasta este día No hemos aprendido Todo lo que debemos De aprender De la Biblia, hermanos. You see, there's always Something new That we can learn From the Word of God On a daily basis. Porque siempre Hay algo nuevo Que podemos aprender Tocante la palabra De Dios, hermanos Diariamente. Y todo esto Se lleva a cabo Cuando abrimos Este libro Que le llamamos La Biblia, hermanos Y comenzamos A buscar de Dios And all these things Become possible When we open that book We call the Bible And we begin to search For God in there And we begin to ask God Reveal to me What you want me to see Y buscamos de Dios Y le rogamos a Dios Y le rogamos a Dios Revela a mí Lo que tú quieres Que yo vea Y lo que yo aprender Este día de usted And with all sincerity God will always show us What he wants us to know Y con toda sinceridad Dios siempre nos va a mostrar Lo que nosotros Quiere Lo que él quiere Que nosotros veamos, hermanos Now in this scripture We see Jesus Teaching his disciples The importance Of four words That can change An individual's life Y en esta escritura Hermano Vemos que Jesús Está enseñándole Sus discípulos Cuatro Aún palabras Muy importantes Que pueden transformar La vida De una persona Hermano Y si uno La puede tomar Y uno la puede poner En práctica De cierto La vida de uno Cambiará And if we can take This word And we can put Them into practice In our lives Then truly Our lives Will change Now does that mean That I will never again In my life Have trials Or tribulations No 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 Significa eso También Nunca en mi vida Voy a tener Luchas Ni pruebas Ni tribulations No hermano Pero si hay Una certeza De todo esto Que podrás vencer Todo lo que se levanta Contra ti But there is A certainty On this That you can Overcome Everything That rises Up against you Is she Because it is Not us That will Fulfill that Purpose But God Himself When we are Faithful to him Porque no Seramos nosotros Los que cumpliremos Ese propósito Sino el Dios Todopoderoso Que a un hermano Cuida de cada uno De nosotros You know When you read In the Old Testament God always Commanded his Children To be faithful To him Y cuando leen En el Antiguo Testamento Dios siempre Le mandaba A su pueblo Que le fuese Fiel a él Y cuando eran Fiel a él Hermanos Eran bendecidos Grandemente And when they Were faithful To him They were Blessed abundantly Because they Were a blessed People of God Porque era un pueblo Bendecido de Dios Hermano Now when you look At the title Of this Of this message Okay Have faith in God Y cuando vemos El título De este mensaje Aún tener fe En Dios Hermano That is one Of the words That we want To talk about Esa es una De las palabras But we know That if we do Not have faith We are not Going to please God at all Pero sabemos También que si no Tenemos fe A Dios No le vamos A agradar Para nada Hermano Y la palabra Mismo Nos lo dice A nosotros Como individuos And the word Itself Speaks it to us It's individual When you look At Hebrews 11 Chapter 11 Verse 6 Porque cuando vemos En Hebreos Capítulo 11 Versículo 6 Hermano Que es lo que nos Dice la palabra Aquí What does the word Say En pero Sin fe Es imposible Agradar A Dios Porque es Menester Que el que A Dios Se allega Crea Que le Halle Y que es El adornador De los que Le buscan Y otra Interpretación Dice En las últimas Tres palabras De lo que Le buscan Con diligencia Hermano Tenemos que Ser nosotros Diligentes Cuando verdaderamente Queremos de Dios En nuestra vida We have to be Diligent When we really Want something From God But without Faith It is impossible To please him And who is him That is God Almighty For he who Comes to God Must believe That he is And that he Is a rewarder Of those Who diligently Seek him When we come Before God Almighty Do we come Because We have Submitted In our life Y cuando venemos Delante Delante Del todo Poderoso Hermano Venemos Delante De el Porque tenemos Una necesidad En nuestra vida Lamentablemente Eso si es verdad And it's sad To say That is many A time That is true That many A time People come To God Christians Come to God When they Have a need But when Everything Is fine They forget About God Almighty Y desierto Hermano Lamentablemente Cuando un Cristiano Tiene una necesidad En su vida Va en busca De Dios Pero cuando Todo está bien Se le olvida Del todopoderoso Hermano A un Dios También nos dan Avertencia En el Antiguo Testamento Tocante eso Hermano And God God Gives A warning Concern And that Also In the Old Testament God Said When you Go into The Promised Land And Everything Goes Well With You Do Not Forget Me Cuando Dijo Cuando Entraré De La Tierra Prometida Y Todos Serán Bendecidos Y Todo Te Estará Y Bien No Te Olvides De Mí Y Que Lo Que Hacemos Nosotros Hermanos And What Is That We Do My Brothers And Sisters We Forget God When Everything Is Going Well Se Olvida De Dios Cuando Todo Está Viendo Bien En Nuestras Vidas Hermanos No Debe De Ser Así Y Siempre Debemos Buscar De Él And We Should Always Seek Him And See How We Can Honor Him With Our Life And In Busca De Como Nosotros Lo Podemos Honrar Con Nuestras Vidas Hermanos Now We Know That Faith Require That We Believe The Word Of Jesus It May Be Impossible To Have Faith In The Word Unless We Truly Believe What God Has To Say Y De Cierto Puede Ser Imposible Que Nosotros Tengamos Fe En La Palabra De Dios Solamente Que Verdaderamente Creemos Lo Que Dios Tiene Que Decir Hermanos Y Que Lo Que Dice Dios And What Does God Say Believe In Me Create In Me But What Is The Opposite Of Believe It's Unbelieve Pero Que Lo Positivo Del Creer Es De La Incredulidad Herman Which Was Disciples Couldn't Do And That Was The Reason Why Y Cuando Vemos Aún También La Razón Por Que Los Disciples En Ocasiones No Podían Hacer Lo Que Ten Que Hacer Hermano Porque Existía La Increolidad En El Corazón De Ellos Y Estos Eran Los Que And And These Were The Disciples That Were Close When Jesus Was Coming Down From The Mount Of Transfiguration And His Disciples Was Arguing With The Religious Folks And They Couldn't Cast Out A Demon Of A Little Boy That Was Demon Possessed So They Had To Bring Him To Jesus And Then When They Were Alone With Jesus They Asked Jesus How Come We Couldn't Cast Out This Demon And The First Word That Jesus Said Because Of Your Unbelief And So When We Allow Unbelief To Come Into Our Hearts Then It Will Cancel The Word Of God And You Know That Each One Of Us At Times It Is A Fact That When We Need Something From God That There's A Measure Of Unbelief That Wants To Creep Into Our Hearts And We Say Oh Well Maybe You Know It's Not Going To Be Possible Because God Doesn't Do Anything Nowadays And We And We Loose Loose Blessing But We Have To Believe In The Word Of God It Is Imperative That We Believe We Can Because It It Is The Word That Will Continue To Transform Our Lives When You Look At Peter When He Was Walking On The Waters He Said Jesus Call Me To Come Out To You And Walk On The Water Cuando Venía Cristo Hermano Le Dijo Pedro Si Eres Tu Señor Llámame Que Yo Ande Sobre Las Aguas También Y Jesús Le Dijo Ven Pedro And Jesus Told Come Peter And Peter I'm Pretty She Was Very Happy Over Joy Yo De Cierto Creo Que Pedro Estaba Lleno De Sumo Gozo Hermano Y Comenzó And Arche Abajo De La Barca Y Comenzó And You Take Your Eyes Up Of The Word Of God You Will Begin To Sink Like Peter Did Cuando Quitamos Una Travista Sobre La Palabra De Dios Nosotros Comenzamos A Hundirnos Así Como Pedro Hermano Is Because Jesus Lost Peter Lost Side Of Jesus Porque Pedro Perdió El En Jesús Hermano And He Began To Look Around At What Was Happening Around Him Y Comenzó A Ver Alrededor De Lo Que Estaba Aconteciendo Estaba Los Vientos Fuertes The Wind Was Blowing Hard And The Waves Were High Y La Agua Estaba Subiendo Hermano Las Olas Más Altas Que Él Y Le Comenzó A Entrar Miedo And Fear Began To Creep Into His Heart And His Thought I'm Gonna Drown Su Pensamiento Me Voy Agar And Then All Of A Sudden Him Standing And Walking On The Water Became I'm Sinking In The Water Y Entonces De Repente Estaba Pensando De Que Yo Voy Sobre Las Aguas Ahora Las Aguas Me Están Llamando Y Me Están Empujando Para Abajo But What Did Jesus Tell Him Jesus Had To Reach Out Right Away And Grab Him By The Hand By The Arm Cristo Tuvo Que Tender Su Brazo Y Arrebat Lo Hermano Y Le Digo Por Que Dudaste Eso And John What Did You Doubt You See Many Times The Enemy Will Come To Cause Us To Doubt The Word Of God So We Do Not Believe That All Things Are Possible With God And That In Itself Is A Lack Of Reading The Word And It's A Lack Of Prayer And It's A Lack Of Fasting In Our Life Because These Three Things Will Help Us To Be Strengthened By The Word Of God Now When You Look At The Second Word That You Know Jesus Was Talking About Here It's Called The Word Believe 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 That All Things Are Possible Creer Que Todas Las Cos Son Posibles Hermano You See We Are Not Supposed To Go By Side But We Are Supposed To Go By Faith De Cierto No De Nos De Nos Por Lo Que Vemos Con Con El Ojo Hermano Natural Sino Por La Fe Que Tenemos En La Palabra de Dios Y A Nos Se Nos Manda Que Tenemos Que Creer And We Are Commended To Believe To Believe That All Things Are Possible With God Almighty Para Creer Que Todas Las Cos Son Posibles Con El Todopoderoso Aun Porque Como Dijo A Un Hermano El Profeta Dios Es El Dios De Las Imposibilidades Y Nada Es Imposible Para Él Jeremías Dijo All Things Are Possible With Y Todo Viene Siendo Imposible Para Nosotros But Many Things Become Impossible For Us But When We Believe And We Can Have That Faith To Believe Cuando Creemos Y Podemos Tener Esa Fe Para Creer Hermano Entonces Las Cosas Serán Posibles En Nuestra Vida No Importa Cuanto Tiempo Se Tarda Hermano Irregullous Of How Long It Takes If We Can Believe If We Can Hold On To Our Faith In God Si Podemos Creer Y Mantener Agarrarnos Hermano Esa Fe En Dios Todopoderoso Y Reveremos El Resultado Al Fin We Shall See Those Result At The End And And Then The Third Word Is Prayer La Tercera Palabra Es La Oración Hermano Prayer Means If We Want To Be Heard By God We Have To Speak Or Have A Conversation With Him La Oración Hermano La Oración Significa Que Si Nos Queremos Ser Escuchados Por Dios Hermano Entonces Tenemos Que Hablar Con Él O Tenemos Que Tener Una Conversación Con El Todopoderoso Hermano Now Hay Tiempos Que De Cierto Se Requiere Una Conversación Con Dios Now There Are Times That There Is A Requirement That We Have A Conversation With God And I Believe Those Times Is When You Want To Check Out Your Spirituality Before God Yo Creo Que Ese Tiempo Viene Siendo Cuando Uno Quiere Revisar Su Espiritualidad Con Dios Hermano Que Con Un Corazón Sincero Le Preguntamos Cómo Me Va En Este Día Usted Sabe Cómo Yo Soy You Know How I Am You Know I Fragile Sabe Que Soy Frágil Sabe Que Soy Hecho De Polvo De La Tierra You Know I Made From The Dust Of The Ground And You Know That I'm We You Know I Know You Know That I Always Failed You But How Am I Doing Today Dear God Pero Cómo Me Ven Mi Vida En Este Día Bendito Padre You See When You Really Want To Know Your Heart Will Humble It So Before God Almighty Cuando Verdaderamente Tú Quiere Saber El Corazón De Uno Se Humir Delante De Todo Poderoso Hermano Y Si Verdaderamente Queremos Oír And If We Truly Want To Hear We Will Hear Olliremos Hermano Y Te See Because God Always Has Something Good To Say And You Can't Believe It Porque Dios Siempre Tiene Algo Bueno Que Decir De Uno Hermano Y Uno No Lo Puede Creer Porque Uno Sabe Lo Que Está Pasando En Su Vida Because We Know What's Happening In Our Life And We Know How Much We Want To Serve God Y Sabemos Cuanto Le Queremos Servir A Dios Hermano You Are All Right Keep Going But You Know That You Want God To Really Do Some Changes In Your Life But You Know That You Want God To Change In Your Life It Is Through Prayer That All Things Come To Be Changed It Is The Good Thing About Prayer Is God Has Promised To Hear Us When We Call To Him In Prayer Entiéndele Que Dios Siempre Será Fiel A Su Palabra Understand That God Will Always Be Faithful To His Word When You Look At 1st Peter Chapter 3 Verse 12 Cuando Vemos En 1st Pedro Capítulo 3 Versículo 12 Hermano Que Lo Que Nos Dice Pedro Aquí What Is Peter Saying To Look At What He Said Y Miren Lo Que Dice Pedro Hermano Porque Los Ojos Del Señor Están Sobre Los Justos Y Entiéndale Que No Somos Justos Porque Aún Nos Comportamos Bien Hermano Somos Justos Porque Cristo Murió Por Nosotros Cristo Nos Lavó Con Su Sangre Poderosa Por Eso Somos Justos Hermano Y Sus Oídos Dice Los Oídos De Quien El Oído Los Oídos De Dios Atentos A Sus Oraciones Pero El Rostro Del Señor Está Sobre Aquellos Que Hacen El Mar So Entonces Si Dios No Escucha Mi Clamor Es Porque La Mejor Ando Viviendo Yo En Pecado Hermano For The Eyes Of The Lord Are On The Righteous And Why Are We Righteous Well Let Me Tell You We Are Not Righteous Because We Think We're Good Individuals We Are Not Righteous Because We Think We Might Have Been Well Behaved We Are Righteous Because Jesus Died For And And Jesus Poured Out His Blood For Us That We Would Be Washed And We Would Be Sanctified By His Blood That's Why We Are Righteous And That's Why God Will Listen To Us When We Call To Him And Then Peter Says And His Ears The Ears Of God Are Open To Their Prayers In Other Words God Wants To Know What Do You Have To Say En Otra Palabra Dios Quiere Saber Que Lo Que Tu Tienes Que De Decir Que Lo Que Tu Necesitas De Me En Este Día What Do You Need From Me Today And We Pour Our Hearts Before God Almighty Y Derramamos Nuestro Corazón Delante Del Todo Poderoso Hermano You Know That You Can Really Have A Prayer Marathon If You Really Want To Usted Sabe Que Estaría Dispuesto Hermano Porque Hay Mucha Multitudes De Cosas De Cual Uno Puede Orar Hermano Because There's A Multitude Of Things That One Can Pray For And One Can Pray Again Or 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 There's A Lot Of People That Are Hurting There's Muchos Que Se Han Apartado De Dios También And There's Multitudes That Have Departed From God Almighty There Are Those That Are Still In Bondage And So Yes We Are Privileged To Know That When We Pray To God He Will Listen And That Every Time That We Come Before When We Can Come Before That Throne Of Grace Even Though We May Not See That Throne Where God Is Sitted Not By His Grace But We Know That We Have That Door Has Been Opened Through Us Because Of The Blood Of Jesus That Has Justified Us That's Why We Are Commended To Pray If if you want to know how to pray talk to God si tú quieres saber cómo orar habla con Dios hermano Jesus gave us a model prayer for us to follow y Cristo nos dio un modelo de una oración que nosotros podemos seguir hermano y tú puedes deshebrar esta oración and you can break down that prayer you see Jesus said when you come to God in prayer always say our Father that's how he said you should start your prayers y dijo Cristo cada vez que tú vengas delante mi Padre en oración así como debes de principiar Padre nuestro usted que está en los cielos y santificado sea su santo nombre you that are sitting in your throne of grace blessed be your holy name dear God and I come to you not in my name but in the name of Jesus y yo vengo delante de ti no en mi nombre pero en el nombre de Jesús that is how the Bible teaches us to pray así es como la Biblia nos ha enseñado a orar hermano que veremos delante del Padre en el nombre de Jesucristo de su hijo amado that we come to the Father in the name of his holy servant Jesus Christ and we make a request known unto him y traemos nuestras peticiones delante de él y él ha prometido escuchar las peticiones que traemos delante de él and he has promised to hear the prayers that we bring before him and at his appointed time he will bring an answer to those prayers y a su tiempo designado él le traerá respuestas a las oraciones de uno hermano and see God has promised to answer our prayers that are genuine and according to his will we are to pray and we are to persevere in our prayers to God a nosotros se nos manda que tenemos que orar y perseverar en nuestras oraciones a Dios hermano you see prayer is seeking asking and knocking for God to send us an answer y de cierto las oraciones es buscando pidiendo y tocando hermano para que Dios nos vea una respuesta a nuestra oración Jesus said it in Matthew chapter 7 verse 7 y lo dijo Cristo en Mateo capítulo 7 versículo 7 que dijo pedir y se os dará buscar y hallaréis y amar y se os abrirá porque cualquiera que pide recibe y el que busca haya y al que llama se abrirá ask and it will be given to you seek and you will find knock and it will be open to you for everyone who asks receives and he who seeks finds and to him who knocks it will be open but remember the word patience but acuérdense de la palabra paciencia that when you pray you wait patiently for God to answer cuando uno ora hermano uno espera pacientemente en la respuesta de Dios and the last one and this one will really give a beating to Satan y la última palabra y esta desde cierto le da una golpiza pero buena golpiza al diablo hermano that first word esa cuarta palabra it is forgiveness es el perdón hermanos if we don't forgive our prayers may not be answered it will not be answered by God almighty si nosotros no perdonamos hermano entonces nuestras relaciones probablemente no serán no serán respondidas ni aún Dios nos dará una respuesta hermano but of course even after that but aún después también de esto hermano nosotros podemos vivir una vida atada y tormentada por no perdonar and then not only that but we can live a life where we are bound and we are tormented because we refuse to forgive if we want God to hear our prayers then one of the things that we should incorporate onto our prayers is forgive me for those that have offended me oh forgive me for those that I have offended as I forgive those that have offended me lo que podemos incorporar en nuestras oraciones hermano es eso eso también de pedirle a Dios perdóname por lo que yo ha ofendido así como yo perdono lo que me han ofendido a mí también para que no haya ningún estorbo en mi vida para que el diablo no tenga control de mi vida so that there will be no bondages in my life and the devil has no place in my life this is the truth this is the truth that we know and we say amen to it but we refuse to live it by it esta es la verdad que nosotros conocemos dijemos amén pero no vivemos conforme de la palabra de Dios hermano y por eso tenemos lo que tenemos en nuestra vida and that's what we have what we have in our lives that's why the enemy beats us down all the time y por eso el enemigo nos golpea hermano because he still has a legal hold of our lives porque todavía tiene esa atadura legal sobre nuestras vidas hermano you understand that when you don't forgive the devil has every right to torment you entienda uno hermano que cuando nosotros no perdonamos el diablo tiene todo derecho de atormentarnos hermano y Dios no va a hacer nada and God is not going to do anything he's going to allow it Dios lo va a permitir hasta que nosotros nos enviamos delante de Dios y digamos yo perdono until we humble ourselves before God and say I forgive and if you don't believe me y si no me cree bueno si usted tiene el no perdonar como te sientes ahorita and if you don't believe me you have unforgiveness in your heart how do you feel right now how is your life before God right now como está tu vida delante de Dios en este momento hermano I love that story in the 18th chapter of the book of Matthew me encanta esa historia hermano de él en el río de San Mateo capítulo 18 hermano you see because Jesus tells us exactly what will happen to an individual who refuses to forgive those that have offended him or her porque Jesucristo nos dice precisamente lo que le va a acontecer a una persona hermano que niega perdonar a aquellos que lo han ofendido a él o a ella es una historia hermano de amor de compasión de misericordia pero también de castigo it is a story of love compassion of mercy but also of punishment and the punishment is the result of refusing to obey the word of God y el castigo viene siendo el resultado de negando obedecer la palabra de Dios the love and compassion and mercy of God is extended to an individual who sincerely repents and asks for forgiveness and they are forgiven by God y de cierto el amor la compasión y misericordia hermano de Dios se le extiende a todo individuo que sinceramente se arrepiente hermano y pide perdón y son perdonados por el Dios todopoderoso but the punishment comes to the individual person when after being forgiven by God they refuse to forgive those who have done them wrong or have offended them pero el castigo viene a aquellos individuos hermano que después que han sido perdonados por el todopoderoso por Dios hermano ellos niegan a perdonar a aquellos que les han causado mal en su vida o que los han ofendido en sus vidas hermano y esa es la historia de Mateo capítulo 18 and that is the story of Matthew chapter 18 God forgave this man that had a great debt before him que Dios perdonó a este hombre que tenía una gran deuda delante de él pero ese mismo hombre negó a perdonar a su prójimo hermano que le debía una deuda muy pequeña but that same individual refused to forgive his fellow man that owed him a very small amount of debt or money are we those types of individuals somos nosotros ese tipo de persona hermano que le clamamos a Dios que tenga misericordia de nosotros that we cry out to God for him to be merciful to us to forgive us of our sins que nos perdonen nuestros pecados but yet when we see someone that has offended us it's kind of like the devil stirred up in there you know pero cuando vemos a alguien que nos ha ofendido como que el diablo estimula por dentro a uno hermano como que los ojos se te ponen negros como el diablo that your eyes turn black like the devil and your face changes and contorts y tu cara cambia y como que se tuerce hermano del odio del coraje pero acá estás diciendo ay yo te amo Cristo but over here you say I love you Jesus pero acá está el odio hermano que quiere saltar de ti but over here on this side is the hatred that wants to come out of you true forgiveness el verdadero perdón hermano el verdadero que te arrepiente y perdona lo que te han ofendido trae una sonrisa trae un cambio en tu vida the true forgiveness of somebody that offended you will bring you a smile and will bring a change in your life it is not the words that we speak no son las palabras que nosotros hablamos sino la transformación que acontece en la vida it's not the words that we speak but the transformation that happens in the individual's life that you begin to love everybody que comienza a domer a todos y eres amable and you're hospitable and you go and say how you doing brother you know como te va hermano hello you know what I'm talking about te sabes lo que te hablas hermano see justice will always be served by God that is a fact la justicia siempre será será llevada por Dios hermano y esa es una verdad he turned the unforgiving man over to the tormentors entregó a este hombre hermano que no pudo perdonar a su prójimo le entregó a los tormentadores y si usted busca esa palabra tormentadores hermano en el hebreo hermano en la concordancia le significa que son demonios and if you look up that word tormentor it winds up being demons in other words so we can better understand the word because you see the word is supposed to give us truth porque la palabra debe dar verdad hermano y nosotros no debemos de voltearle la cara a la verdad and we should not turn our face away from truth and the truth is that you know those tormentors are demons in other words God says take them en otras palabras Dios dice tómalo no quiere perdonar se le olvidó lo que mi hijo hizo por él o ella he doesn't want to forgive he forgot what my son did for him or for her hello and it wasn't anything pretty y no fue nada bonito hermano lo que le aconteció a Jesucristo and it was nothing pretty that happened to Jesus Christ he was beaten so bad fue golpeado hermano extremamente yo creo que le puede ver las costillas hermano you can see his ribs his face was so disfigured su cara toda desfigurada hermano le arrancaron la barba con ti carne hermano they pulled on his beard and tore it on with flesh on it I mean you're talking about being tortured you're talking about being tortured hermano por usted y por mí for you and for me alright and yet we can't forgive y nosotros no podemos perdonar hermano tenemos un problema entonces hermano si no podemos perdonar and we do have a problem that we cannot forgive we either still full of the devil perdóneme forgive me but we still full of the devil or porque como verdaderamente cristiano because true christians yes we will always be offended and yes we will always offend people y siempre tenemos ofendidos y vamos a ofender gente hermano pero eso no nos llega a nosotros de decir sabes que perdóname Dios mio but that doesn't negate the fact that we can say father forgive me I have done you wrong today yo te he hecho mal en este día porque why because I offended somebody porque ofendí a alguien perdóname forgive me for ofending this individual and even jesus himself when he hung on that cross and cristo mismo cuando estaba colgado en esa madera hermano que fue lo que dijo what did you say we need to be reminded of what jesus went through tenemos que ser recordado de la contención de su cristo para que nuestro corazón sea transformado so that our heart may continue to be transformed people spat on him lo insultaron se burlaron de él he was insulted they made fun of him but when he hung on that cross would you have done that I asked myself would I have done that lo hubiere hecho usted hermano y yo me hago esa mía pregunta lo hubiere hecho yo también cuando alzó sus ojos al cielo y dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen when he lifted his eyes to heaven and said father forgive them for they know not what they do if you have odd against anybody today is your day to let them go si tú tienes algo contra alguien este es tu día para que los dejes ir para que los desactes de esa ley adoren cuando tienes that you loosen from that bondage that you haven't been that we forgive those that have offended us so there may peace in our lives now if you don't believe what I'm telling you okay well let me take it a little bit brother and let me take it with more of this truth in Matthew chapter 6 verse 14 these are the words of Jesus Christ God Almighty estas son las palabras de Jesucristo el Dios todopoderoso que dijo porque si perdonarais porque si perdonarais a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial mas mire lo que dijo en el versículo 15 mas si no perdonarais a los hombres sus ofensas tampoco diga tampoco tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas no ahí no dice si lloras o no lloras hermano and it doesn't say whether you cry or don't cry for if you forgive men their trespasses said Jesus your heavenly father will also forgive you but here's in verse 15 what he has to say also but if you do not forgive men their trespasses in other words if you don't forgive the people that have offended you plain English if you don't forgive your daddy your mama your brother your husband your wife your neighbor your fellow brother and sister in Christ if you do not forgive them know for a fact that when you sin God will not forgive us so tómenlo como verdad hermano que si nosotros no podemos perdonar a nuestros padres nuestras madres nuestros hijos nuestras hijas esposo esposa hermano hermanos en Cristo la gente que nos ofende tómenlo por seguro que Dios no nos va a perdonar nuestros pecados tampoco y como sé yo how do I know because Jesus just said it porque Cristo lo acaba de decir hermano but if you do not forgive men their trespassers neither will your father now look how he makes it personal he said your papa your father and mine pero mire como le hace perdonar aquí nuestro padre hermano el tuyo y el mío no nos va a perdonar y eso no cruelty that is just discipline taking place your father neither will your father forgive your trespassers and we can take that word trespassers let's call it sin ok now we understand why it's important to forgive see these are the four important words that jesus wanted to teach his disciples by using what had happened to that big tree that was just an opener for him to have this conversation with him this are the four important that jesus wanted to his disciples hermano usando what had happened to the higuera hermano la higuera fue nada más una demostración de abrir una conversación hermano con sus discípulos and see jesus knew there wasn't time for pig trees to be producing pigs but when he cursed the pig tree it was to reach his disciples or to teach his disciples that the words that we speak the words that we speak and I say the words that we speak have power to do one of two things power to bless or power to curse power to bind power to loose cuando el hermano a un cristo maldeció la higuera era para enseñarle a sus discípulos que las palabras que nosotros hablamos tienen poder entienda que cada palabra que procede de nuestra boca tiene poder no importa lo que sea tiene poder hermano poder para bendecir poder para maldecir poder para atar y poder para desatar hermano and he used the fig tree to show the disciples that faith believing prayer and forgiveness are very important in the life of a christian y us to have to have faith in god we have you know having faith in god will motivate us and it should motivate to to we take each and every one of these words and we make them a part of our lives as always I close I close with this and see jesus made a point to use this word to show us what is expected in the life of a christian when we come to god in prayer y jesucristo usó esto para hacer un punto tocante estas palabras hermano para enseñar lo que dios espera de uno o como cristiano verdad cuando venemos delante de dios en oración hermano porque de cierto de que nos sirve orar hermano si no tenemos fe porque truly what good does it do to pray if we have no faith if we don't believe that God can do something si no creemos que dios puede hacer algo hermano y de cierto la oración hermano verdaderamente estamos hablando con dios and in the prayer we really talking to god and really wanting god to do something in the lives of our lives or the lives of people y en la oración de verdaderamente que estamos esperando que dios salga algo en nuestra vida en la del prójimo porque estamos jorando hermano pero yo creo que lo que se lleva el premio hermano es el perdón pero creo que el que toma el premio es perdón y muchas veces no queremos admitir la perdón que existe en nuestro corazón y muchas veces nosotros como cristianos queremos admitir el no perdonar que existe en nuestros corazones hermano lo hemos cubierto con eso de que dijimos todo está bien todo está bien bien todo está bien todo está bien todo está malo conmigo pero lo más profundo del corazón de esa persona está en me le cites y nomás porque soy cristiano no sé cómo pagaste para atrás pero deep within that heart of that individual is that heart crying out you opended me you hurt me and I don't know how to get even with you and just because I'm a Christian I'm not supposed to do anything tell me I'm lying eso va a salir cuando se les entregas a Dios that will come out that demon will come out that afflict in your heart va a saltar cuando verdaderamente le digas Señor sabes que yo me estaba engañando todos estos años when you come before God and you say God I've been deceiving myself all these years I really want to forget and I really want to forget yo verdaderamente quiero perdonar y verdaderamente quiero olvidar esto que ha acontecido Dios mío en mi vida this has happened in my life you see applying faith believing prayer and forgiveness to our lives will eventually transform us to be more like Jesus y aplicando la fe el creyere la oración y el perdón en nuestra vida al fin hermano nos transformará a ser más como Jesús porque de cierto es imposible para un cristiano hermano que de cierto aplica la palabra de Dios su vida y permite que el Espíritu Santo obre en su vida hermano para que no haya un cambio en sus vidas hermano siempre tiene que haber un cambio y siempre va a haber un cambio hermano cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios toque nuestra vida cuando nos permitimos la palabra de Dios tocar nuestras vidas y para nosotros es muy importante para nosotros como hijos de Dios hermano es bien importante que tenemos que perdonar Jesús forza anybody to forgive those they don't want to forgive porque de cierto Dios nunca va a forzar a nadie que perdone a una persona que no quiere perdonar pero de cierto también no se ofenda uno con Dios cuando Dios lo entrega al diablo hermano pero by but we we have a choice you know nosotros tenemos una decisión that we can forgive and live a good life you know podemos perdonar y vivir una buena vida o podemos guardar ese rencor hermano ese enojo or we can hold on to that unforgiveness and oh man that you did me wrong dude and live a terrible life the choice at the end belongs to each and everyone la decisión al fin nos corresponde a cada uno de nosotros hermano póngase de pie por favor please stand with me now I know that the first three we can we can accept them very easily because amen glory to God hallelujah gloria a dios alelu pero cuando le pegamos a la cuarta hermano como que de cierto toca ahí donde no debe tocar en nuestras vidas but when we get to that fourth word it will touch those parts of our life that we really didn't want God to go there see we don't we want to live live the way we want to live life and we don't want to know about that I've got to do this that I've got to do that y no queremos saber que yo tengo que hacer eso que debo hacer que yo hermano nomás queremos saber que ay dios me ama all we want to know is that jesus loves me tremendously tremendamente me ama dios but if you really want to be set free pero si verdaderamente tú quieres ser libre y si verdaderamente tú quieres saber cuánto dios te ama and if you truly want to know how much god really loves you today is your day este es tu dia hermano tu crees que a dios no le duele hermano you don't think it really hurts god our father in heaven nuestro padre celestial en el cielo hermano tu no crees que a él le ofende hermano you don't think it offends him when all that he has done for us de todo lo que ha hecho por nosotros hermano que nosotros guardamos el no perdonar en nuestra vida that we hold on to that unforgiveness in our life if we have faith in God then we will always seek to do what God would help us to do and if forgiveness is the only thing that God wants us to do we have to move ourselves to forgive some of us need to ask God to forgive us because you know what I'm talking about we offend God and we don't think twice about it if we a Dios no nos ponemos a pensar dos de to can de eso hermano and we think it's okay because anyway I can't see him and he can't see me but but I want to encourage you today you you want to be free you want to have that peace yes I'm talking to you you for you want to have that peace then take that step que eres libre que tienes esa paz tome ese paso y dígale Señor ya no voy a guardar esto en mi corazón I'm not going to hold this in my heart anymore dear God I am going to forgive and I will forgive for sure voy a perdonar y voy a perdonar de cierto now you may not want to come to this altar ok a lo mejor no vas a querer porque tenemos muchos you know sometimes we have all these onlookers you know and you might think people are going to look at me and what are they going to think of me now y le van a ver los hermanos y que van a pensar de mi you know what hermano debe decirle que bueno no le digo ok you should tell me maybe not tell but I think you should come ok so whosoever will may come so el que quiera venir venga and let God embrace you in his love you are good dear God este es bueno mi señor jesucristo y le damos gracias por todo and we thank you for everything you do in our lives and we worship you my king y adoramos mi rey hallelujah do you think the baby James will go with you it is a very courageous thing ok to be at this altar today es una cosa de mucho valor hermano estar en este altar en esta media porque es una demostración también de cuanto queremos que Dios cambie nuestra vida it is a demonstration how much we really want God to change our life and that we really want to be free y que verdaderamente queremos salir you know what has happened in your life usted sabe lo que ha acontecido en su vida and you're here at this altar because you want to be free y usted está en este altar porque usted quiere ser libre hermano so con su mano levantada hermano so with your hands lifted up hable con Dios hermano talk to God my brothers and sisters he knows what it is that needs to come out él sabe lo que es lo que tiene que salir de tierra entregale esa persona entregale esa situación a Dios give God that individual give God that situation and forgive them and say I forgive them father y dígale yo los perdono padre yo los perdono que me han traído mucho dolor even though they brought a lot of pain into my life I forgive them hágase oraciones hermano say that prayer before God almighty in Jesus mighty name oh hallelujah hallelujah lord we thank you for all that you will do in the lives of these your children that stand before you in this very hour le damos gracias bendito Dios por lo que usted va a llevar a cabo en la vida de estos tus hijos bendito Dios que están aquí parados delante de su santa presencia les ruego toque sus corazones and I pray touch their hearts and I pray that those chains that have their hearts bound would be broken father as they forgive y yo le ruego que estas cadenas que tienen sus corazones atados se rompan estas cadenas en el nombre de Jesucristo al perdonar y le ruego también que en el nombre de Jesucristo le hablamos de estos espíritus y mundos tormentadores and in the name of Jesus we speak of these tormenting spirits in the name of Jesus Christ and I command that your legal hold over their lives is broken now in Jesus mighty name y ordeno que tu poder legal que tienes sobre estas almas de Dios es roto en este momento se rompe tu poder en el nombre de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo yo te ordeno huye de sus vidas and in the name of Jesus I command you to lose their lives and leave their lives in Jesus mighty name the name of Jesus in the name in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus la sangre de Cristo Padre sea derramada sobre estas tus hijos tus hijas and I pray Lord your blood be poured out upon this your sons and daughters they be washed by the blood sanctified by the blood lavados con la sangre santificados con la sangre eterno Dios sándalo corazón de Dios heal the heart this is how I fight my battle